Un gran logro de la ciudadanía es precisamente la certificación de Mérida como comunidad segura que hoy oficializa el Instituto Karolinska, centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud y de la Red de Promoción de Comunidades Seguras con sede en Estocolmo, Suecia. Tras varios meses de trabajo y más de 20 programas funcionando en favor de los meridianos, se cumplió con los estándares para esta certificación. Comunidad segura no significa que esté libre de delitos. Lo que indica es que es una ciudad comprometida y que trabajan coordinadamente sus autoridades con las organizaciones ciudadanas, que buscan el bien de todos y que lleva a cabo constantes planes para impartir una mejor justicia y busca llevar a todos los beneficios de la salud. Pero más que la aplicación correcta de los programas, ha sido el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, por lo que se logró el resultado. En Mérida, gobierno y sociedad hemos asumido cada quien el papel que nos corresponde y sumado esfuerzos para poder multiplicar lo que nos permite construir una mejor ciudad. Y la mayor fortaleza de Mérida en cuanto a su seguridad es precisamente su sociedad. En el mundo, 365 ciudades cuentan con este documento en México, ya son 7 y 5 en Mérida. Las autoridades encargadas de certificar a Mérida como ciudad segura señalan que ahora la capital yucateca asume un nuevo reto. Mérida ha asumido un reto y ha aceptado un compromiso. Hoy no se está cerrando un proceso, por el contrario, la certificación representa el inicio de una nueva etapa para incorporar y fortalecer en el trabajo los 7 indicadores del Movimiento Internacional de Comunidades Seguras. Será cada 5 años cuando el Instituto Karolinska evalúe de nuevo los programas en beneficio de la sociedad para que Mérida conserve el título de Comunidad Segura.